En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy jueves 13 de enero del año 2022, jueves de la primer semana del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Hilario. El color litúrgico es blanco, las lecturas son del ciclo C y las oraciones de la misa de la Sagrada Eucaristía. La primera lectura, continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Sucedió en aquel tiempo que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ben-Eser y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Siló el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Siló el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron, ¿Qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron y decían, ¡Sus dioses han venido al campamento! ¡Pobres de nosotros! Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30 mil soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. En esta lectura, en este cuarto capítulo del primer libro de Samuel, vemos la confianza que le tenían al arca de Dios. Vemos como los ancianos, al ver que los soldados por sí solos, pues no podían hacer mucho contra el ejército de los filisteos. Y mandaron traer el arca. Lo que no dice en el texto es que pidieron al Señor que los ayudara. Ellos mandaron traer el arca y supusieron que con la presencia del arca iba a ser suficiente para poder derrotar a los filisteos. Pero, ¿qué pasaba del otro lado del campo de batalla? Del lado de los filisteos. Era más el temor de los filisteos de ser esclavos que de morir. El mismo texto dice, Luchemos como los hombres, gritó el ejército de los filisteos. No sea que seamos sus esclavos como ellos han sido esclavos nuestros. Esa es una razón para obtener la victoria. Y otra es el tamaño de dioses o el tamaño de Dios a los que tenían los filisteos en el Dios de Israel. Ese Dios, esos dioses, fue el que le dio combate. Fue el que les hizo llegar las plagas al gran pueblo de Egipto. Luchemos, pues, para no tener que sufrir esas plagas. Luchemos para no ser esclavos. Luchemos como hombres. Esa puede ser la razón de por qué los filisteos obtuvieron la victoria en contra de los israelitas. Los israelitas confiaron simplemente en que la presencia del arca iba a ser suficiente. Y este punto es lo que nos debe de hacer reflexionar. El arca puede ser el equivalente a una imagen para nosotros. Un crucifijo como el que tenemos aquí. Pero si no le doy el valor, si no le doy el sentido, si no le doy la fe a esta imagen, que me va a conducir, que me va a dar el valor, que me va a dar una evocación para salir adelante en la dificultad, que me va a centrar en la victoria, que me va a ayudar a conducir una gran alegría, un gran éxito, pues entonces me va a pasar lo que a los israelitas aquí. Vamos a perecer, porque el objeto por sí solo no es el que nos da la victoria. Es lo que representa para nosotros. Es lo que nos evoca. Jesucristo nos evoca el evangelio. Nos evoca el camino a Dios. Para los israelitas, la presencia del arca, la sola presencia, les decía victoria. Pero para los filisteos, era un arma importante a vencer. Fue lo que les dio el valor. Luchemos como hombres, dijeron los filisteos. Y yo creo que es una frase que nosotros debemos de tomar. Luchemos como verdaderos hijos de Dios ante esas dificultades. De el evangelio, continuamos con el evangelista Marcos, capítulo primero, capítulo uno, versículos del cuarenta al cuarenta y cinco. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero. Sana. Inmediatamente, se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece, por tu purificación, lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. ¿Qué nos dicen estos versos, estos versículos de Marcos? El leproso se acerca con la fe de que Jesús lo va a sanar. Ya el conocimiento de la gente de lo que podía ser Jesús ya era conocido, ya era algo muy tratado. Por eso es que él se acerca con esa confianza y le dices, si quieres, puedes curarme. Si quieres. Le pide permiso a Jesús. Y hay que recordar que en lecturas anteriores llegan otros que también llegan y le piden permiso. Si quieres, puedes curarnos, le dice. Porque hay que ver y hay que recordar que toda enfermedad, sobre todo enfermedades fuertes, eran debido a los pecados que la persona había cometido o que alguno de los antecesores habían de este hecho. si quieres, si quieres, puedes curarme, le dijo. Jesús lo ve y lleno de misericordia y lleno de compasión le dice, si quiero. Sana. Y en ese momento aquella persona sanó. ¿Qué fue lo que sufrió este personaje? Aparte de la salvación de la persona, de la carne, de la autoestima, de volver a recuperar su vida anterior o tener esa oportunidad para recuperar lo que había perdido, es el hecho de que el milagro que Jesús le hace se convierte en un querigma para el leproso. Era tan grande la noticia que no se podía quedar callado. A pesar de que Jesús le dijo severamente guarda silencio, no lo cuentes, no le digas a la demás gente el milagro que yo hice en ti. Pero era tal la dicha del leproso, era tal la alegría que lo contó a todas las personas que se encontró. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Jesús ya no podía entrar a la ciudad. Se convirtió en una persona pública por los milagros que estaba haciendo. Ese decirle a Jesús si quieres cúrame es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Y les digo lidiar porque muchas veces nos sentimos tan alejados de él por la ofenda que nosotros tenemos, por la distracción, por el pecado vaya que nosotros tenemos que no somos capaces de decirle a Jesús, que no somos capaces de decirle al Padre si quieres cúrame, si quieres sálvame. La misericordia es grande. Pero dentro de ese si quieres que nosotros le pedimos a Jesús que nos conduce al Padre y que el Padre es el que hace la acción, debe de ir implícito esa acción de no volver a cometer ese pecado. Esa corrección que debe de estar en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro actuar. Debemos de estar presentes en eso. El leproso cuando fue curado dio su testimonio a toda la gente. Nosotros cuando nos sintamos curados debemos dar testimonio también de eso. la oración colecta del día de hoy jueves 13 de enero del año 2022, jueves de la primer semana del tiempo ordinario donde la iglesia recuerda a San Hilario. El color litúrgico es blanco, las lecturas son del ciclo C y las oraciones de la misa de la sagrada Eucaristía. Señor Dios que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección experimentemos un continuo aumento de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos Dios los bendiga Dios 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 Gracias.